Hoy se sentaba por primera vez desde su ingreso en prisión en el banquillo el excomisario Villarejo. Se sentaba en calidad de imputado por la demanda que interpuso contra él el exdirector de los servicios de inteligencia, Félix General Félix San Rondán, exdirector del CNI. Y la que ha declarado como testigo a propuesta del acusado, es decir, del comisario, es la amiga íntima del rey. Lidia Ruiz, buenas tardes. Es Joaquín, es la primera vez que Corina Larsen declaraba en un juzgado español y por tanto había muchísima expectación. Lo ha hecho por videoconferencia desde Londres y ha ratificado lo dicho por Villarejo, que Félix San Rondán, el que fuera director del CNI, la amenazó. Escuchen. ¿Qué palabras utilizó, si las recuerda, el señor San Rondán, que le infundieron a usted miedo? Las recomendaciones que debería seguir, y él dijo que si las siguiera, no podía garantizar mi seguridad física o la seguridad física de mis hijos. El hecho de que el presidente de los servicios de inteligencia españoles viajó a Londres para conocerme, estaba caliente en sí mismo. Pero no es la única amenaza que la amiga del rey emérito denuncia haber sufrido. Atentos a lo que se encontró ese mismo día cuando llegó a su casa familiar de Suiza. Ante estas graves acusaciones, en el juicio también ha declarado el presunto autor de esas amenazas, el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia. Niega que amenazara a Corina, pero tampoco ha dado su versión al acogerse al secreto al que le obliga su antiguo cargo como jefe del CNI. Es mentira. Yo jamás, jamás, he amenazado a una mujer y a un niño. Jamás. ¿Esa reunión era a título particular entre usted y la señora Corina? Yo era el director del Centro Nacional de Inteligencia y estaba sometido a la legislación que ha citado su señoría y también a la ley que regula el Centro Nacional de Inteligencia. Hemos escuchado lo que ha declarado Corina. También como se ha defendido de esas acusaciones el demandante, el exdirector de los servicios secretos, nos falta por escuchar al demandado, Lidia. Al acusado, Joaquín, y es que en este juicio el excomisario Villarejo estaba acusado de difamar a San Roldal del CNI y de denuncia falsa. Por cierto, el fiscal ya ha retirado la acusación a Villarejo por calumnias tras esa declaración que hemos escuchado de Corina. Durante su declaración, Villarejo ha reconocido que engañó y sedujo a Corina porque era su trabajo. La princesa alemana tendría documentación muy comprometedora. La engañé, fingí que era un abogado, que la iba a ayudar y es más, la habría ayudado, como habría ayudado a todos, porque esa era la línea de convencerla de que retirara los problemas, que tal, que diera la documentación que se había quedado, convencerla, seducirla, engañarla, pues era mi trabajo, captar información y conseguir que ganarme su confianza. Era más que evidente, y además por la forma con que se desarrollaron las distintas entrevistas, que esta señora no mentía y que estaba realmente aterrada. También hemos podido conocer un poco la personalidad de Villarejo y en este juicio ha destacado su patriotismo, decía Joaquín hace unos instantes, que llevaba, por cierto, una mascarilla con la bandera de España. También dice que tiene 70 años y que todo el mundo le tacha de culpable. También ha hablado de cómo vive en la cárcel. Escuchen. Como ha dicho mi letrado, no tengo ni ordenador, no tengo nada más que esto, para recordar las cosas. Cada vez que, en fin, algún preso se acerca a saludarme automáticamente, debe ser que hay un miedo atroz a lo que voy a decir. Todo el mundo ya me tacha de culpable, presidente de gobierno y tal. Debo ser el único idiota en este país que se atreve a denunciar al director del CNI. El comisario de la Brigada Patriótica. La obligación de un ciudadano y más de un policía es ser patriota con su país. Pero bueno, así van las cosas. Con la madre y con la patria, con razón o sin ella.